El daño vascular en un paciente con pie diabético puede ser mixto, puede ser solamente en la circulación pequeña, que es en la circulación distal y que esto haga que sea alterada la cicatrización en las porciones pequeñas o ya un daño importante en la circulación mayor en las arterias grandes, las arterias que miden más de medio centímetro, que estén tapadas por placas de grasa. Esas placas de grasa se producen conforme va manteniéndose un nivel de azúcar alto que predispone a que haya triglicéridos y colesterol altos, haciendo que se tapen las arterias. Una vez que se tapan esas arterias se producen zonas de tejido que están mal irrigadas, que no les llega suficiente sangre y al no tener suficiente sangre en alguna parte del cuerpo empieza a haber muerte celular, muerte celular que si tenemos un factor agregado como sea una lesión o daño porque el hueso está deforme se empieza a isquemizar y ese tejido se muere. Una vez que ese tejido se muere se hace la úlcera o una lesión en cualquier parte del pie que esté sin circulación y es de difícil recuperación y hace la cicatrización más lenta.